Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a Pekka Reptiles Antes de comenzar el video, quiero comentarles que muchos de ustedes me han estado preguntando que si no va a haber algún tipo de venta de playeras o de gorras obviamente con el logo de Pekka Reptiles entonces lo estuvimos acá en la casa pensando y estoy muy emocionado de compartirles que pues bueno, decidimos que si vamos a sacar algunas así que nos pueden mandar mensaje por nuestra página de Facebook o de Whatsapp por el Whatsapp que está en la página de Facebook para que nos pregunten la disponibilidad que hay de las prendas y a ver si alguna es de su agrado, de color, talla hay diferentes colores y talla, de las gorras también entonces vayan a preguntarnos en nuestras redes sociales para ver si algo les agrada y les llene el ojo para las prendas bueno también hubo algunos cambios aquí en el pequeño cuartito donde tenemos las serpientes la primera fue de que pusimos esta lamparita porque en los videos se veía un poco oscuro al momento de encinar las serpientes entonces esta nos va a ayudar a que de la luz hacia abajo y cuando, no sé, alegramos el este este va iluminando lo que es pues el encierro y así puedan ver mejor los animales otro cambio que hubo aquí también fue de que nos pusimos manos a la obra y pusimos lo que es pues la placa térmica el heat tape, flex watt, no sé cómo lo quieran la placa térmica en sí que fue lo que puenteamos todas para que solo fuera una clavija y esta vaya lo que es al termostato y el termostato es el que regula la temperatura acá tenemos la sonda del termostato que es la que manda a qué temperatura marcan las placas y ya ese pues manda a la temperatura lo que es a las placas en general estuvo bastante tedioso la verdad luego me equivoqué en poner una me eché todo el día en hacerlo pero creo que vale la pena porque pues es ahorrador de luz y pues ya no es tanto cablerío como lo teníamos ah y también las placas térmicas las compramos con GM reptiles son criadores de pitones reticuladas por ahí compramos las placas térmicas entonces si quieren algo de ellos pues manden un mensaje porque está muy bueno la verdad y te cortas las placas a la medida que tú quieres entonces ese fue otro cambio que la verdad nos gustó mucho porque pues ya no se ve tanto el cablerío aquí y se ve bastante nariz entonces ahora les vamos a enseñar más o menos vamos a sacar este plantito para que vean aquí la placa aquí pues está calientito a la temperatura que nos marca el termostato y pues ya aquí las merpientes van a su y ahí está la pequeña mojave y ahí están calientitas a la temperatura que marca el termostato entonces si ven pues la luz ayuda mucho también porque con los animales se ven mucho mejor vean este pequeño cada vez más grande y vamos a enseñarles aquí esta que igual tuvimos un pequeño con la crystal aquí está de este lado voy a enseñarla aquí está cuando nos llegó cuando fuimos por ella con Black Soul con Adrián Romero desde que llegó no nos quiso comer le ofrecimos descongelado más de tres veces y no nos aceptó nos aceptó lo que es la Quimby esa sí nos aceptó sin problema la segunda comida porque la primera no comió entonces ella ya lleva dos comidas acá en la casa pero esta no quiso comer descongelado lo ofrecimos tres veces y no quiso no mostraba ni tantito interés así que decidimos por aventarle lo que es una rata viva no somos tan buenos de que aventar rata viva pero bueno la estuvimos observando que nada malo hubiera pasado y pues se la rifó de hecho acá podemos ver lo que es el guanchizote de la rata pero pues bueno ya estoy más tranquilo porque pues al menos ya comió una y ahorita vamos la siguiente comida vamos a intentarle igual dar descongelado para no tener que estar pues sí estar presentando dar alimento vivo entonces esta pues al menos ya comió comió bastante rápido la verdad entonces qué bueno que al menos tan bien todas perfectas y de hecho aquí vamos a ponerles a la Quimby esta sí nos ha comido ya dos veces con nosotros esta pequeñita sí nos ha comido más de dos veces es una preciosura la verdad nos ha comido bastante bien y lo que me gusta es que no tiene tanto lo que es el huevo el que es característico del spider no le cuesta tanto comer eso me gusta demasiado entonces ahí anda súper bien de hecho está ya jordilla esta ya anda en los casi mil trescientos y algo ya todos para el fin de año van a estar así que vamos a ponernos pilitas con eso para que ya estén todas perfectas para el fin de año ahí está y pues nada entonces estos son los cambios que hemos hecho aquí tenemos ya la placa aquí abajo también ya lista para la nueva que llegó que ahorita de eso se trata el video y pues aquí todas las papas que son de los topers que hemos comprado pues ahí está entonces vamos a pasar a enseñarles la nueva serpiente bueno ahora antes de enseñarles las nuevas serpientes vamos a enseñarles lo que son pues las nuevas bebés de la colección jamás pensé en tener una la verdad pero entramos a una rifa con una comercializadora de mi ciudad y pues ganamos dos dos tarántulas aquí pueden ver el nombre no se lo voy a decir porque no sé nada de tarántulas por eso lo anotamos ahí a los expertos ahí se podrán ver qué tarántulas son creo que se ve y pues ahí andan bastante bien han comido pues muy bien al menos las veces que son links me parece que se les dice cuando son pequeñas y pues bueno están de hecho de una ya tiene su telaraña está muy padre la verdad nunca hemos tenido una así que pues estamos experimentando intentando darles la mejor vida pero pues ahora sí vamos a pasar con la serpiente lo importante pues bueno ahora sí vamos a enseñarles la nueva y pues aquí está vamos a verla es una hermosura la verdad es una hembra Butterfire proveniente de Estados Unidos de Texas no sé muy bien el criador pero pues bueno las trajo Santiago de Eccandy Morphs a un una comercializadora de Guadalajara de Guadalajara Pythons las trajo y pues bueno las que la adquirimos con él la verdad es que está muy bonita los colores que tiene como verdosos cafés amarillos están muy chidos así que pues bueno esta fue la bebé que ya tuvo su tiempo en otros cuartos y es tiempo de pasarla acá al rack con las demás así que vamos a prepararle su topper su bebedero que por ahí habla y ponerle pues lo que es el buen sustrato de hecho ahorita ya el topper ya está limpio ya le dimos su limpiecita ahorita espérate y pues bueno así que ahorita vamos a poner el sustrato bueno pues ya vieron una pequeña butter file es un poquito media nerviosa la de que apenas llegó bueno ya no tiene mucho pero pues todavía no se adapta muy bien entonces vamos no la vamos a molestar tanto solo vamos a echar rápido lo que es el sustrato para que precisamente no se no se espante porque no tira mordidas sin nada de eso pero si se mueven demasiado y todo eso de hecho vean vamos a tener cuidado nada más que está por ahí le ponemos la tapa rápido vamos a usar estas estas apenas las compré echárselo ahí entonces ahora vamos a echarle de este lado no se ve tu cara por ahí no entonces vamos a echarle de este lado les digo nada más es esto para precisamente que no se estrese ahí viene ahí viene vamos a dejarla así vamos a volver a tapar tantito para que no se espante y ahorita que se vuelva a sentir otra vez chile y que se vuelva a meter a su mesa porque vean ahí está ahí atenta entonces así vamos a hacer la venta bueno entonces ya se metió otra vez a su casita vamos a seguir esto rápido vamos a ponerlo aquí 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 vamos a poner el caso bebedero está ahí tranquilita la boleta y pues bueno vamos a vamos a un poquito sobre este perfecto ahora aquí vamos a meterla a lo que es el rack está bien pesada entonces acá está ya con su plaja térmica está bien lista para su terrario que esté súper bien de hecho ahorita no están prendidas porque vinieron a la casa a cambiar el medidor pero bueno ahorita de hecho vamos a ponerlo y pues ahí está listo esta tapa la ponemos acá abajo ahí está y pues ya está acá todas las serpientes que por ahora tenemos en la colección 1 2 3 4 5 6 7 son 5 hembras y 2 machos entonces bros este fue el video de hoy ya vieron ya ahora si toda la colección completa ya está completita por ahora no hay nada nuevo espero les haya gustado mucho como les dije al principio del video que me habían estado diciendo que si no había algunas prendas para venta decidimos sacar algunas entonces si tienen preguntas o si quieren una y prece para el envío de su estado pues mándenos mensaje en la página de facebook está mi whatsapp personal por si lo quieren por ahí les pondo un poco más en la página igual de la red social que quieran vamos a tratar de responderles lo más pronto posible así que si necesitan algo o quieren algo precisamente de las prendas que sacamos pregúntenos por ahí y pues bueno espero les haya encantado muchísimo el video no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que están todas abajo tiktok facebook instagram y por acá por youtube obviamente en el siguiente video que vamos a subir acá al canal va a ser enseñándoles algo que hicimos que construimos que está bastante bien y que precisamente ya está dando frutos así que nos pierden el siguiente video que va a estar muy chido y bastante nice así que nos vemos en el siguiente video